Bueno, y precisamente queremos platicar con el investigador Tito Garza Onofre del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tito, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias por la invitación, Esmael Yoheli. Buenas noches. Ayúdanos a entender con peras y manzanas, así como están hoy los dos dictámenes de la reforma electoral. ¿Cuáles son los golpes más fuertes de la reforma? Empecemos, por supuesto, con el padrón, la realización de elecciones, la certidumbre en todo caso de los resultados. Esmael Yoheli, lo cierto es que con peras y manzanas se torna prácticamente imposible porque la discusión de esta reforma se vio prácticamente mermada por la premura del grupo mayoritario, en este caso de Morena y sus aliados, y no hubo posibilidad de saber a ciencia cierta qué es lo que se estaba discutiendo y cuál era finalmente el último borrador de reformas electorales a sabiendas que va primero diputados, senadores revisa, vuelve y después vuelve. Y al día de hoy es muy probable que ya no sabemos prácticamente cómo quedó, qué es lo que se va a aprobar porque va a regresar al Senado. En ese sentido, lo que podemos advertir de esta premura y de este sin sentido legislativo es que el principal golpe ya no está propiamente en esto de la transferencia de votos, en esto de la cláusula de vida eterna para los partidos minoritarios, sino sigue siendo el desmantelamiento del Instituto Nacional Electoral, en la forma en cómo generan otra estructura para la viabilidad del mismo, cuando la autonomía del INE radica propiamente en posibilitar generar cambios a través de su normativa interna. Entonces, lo que vamos a ver en las próximas elecciones, más allá de que afecten o no a Coahuila o Estado de México, lo que estamos viendo es prácticamente que una de las principales afrentas y golpes para la democracia, en este caso el órgano administrativo que organiza las elecciones, el INE, va a ser relativo a su estructura interna, a cómo van a estar organizados y sobre todo a que hay muchas personas que van a desaparecer sus puestos, que los van a unir, van a crear nuevas secretarías, etcétera, etcétera, y esto va a afectar los derechos adquiridos de muchas personas en cuestiones laborales. Entonces, en definitiva, creo que los principales riesgos es que esta reforma claramente se va a impugnar, va a llegar a la Suprema Corte y va a tardar unos cuantos meses en saber qué sí es cierto y qué no. Lo cierto es que ha sido un proceso agotador, muy cansado, en el que no tenemos certidumbre al día de hoy cuáles van a ser las reglas del juego que van a estar válidas para la próxima elección de cara al 2024. No tenemos certidumbre. Tratemos como de pintar el panorama. El curso que van a seguir estos dictámenes, tú ya bien decías, pero el que va de regreso al Senado y el que va directo al Ejecutivo. Tenemos plazos, tiempos, porque al final, el año que viene, ya hay procesos electorales. ¿En qué momento pueden cruzarse, causar esa incertidumbre a la que haces mención, por supuesto? Claro que sí, con mucho gusto, Yoli. Mira, es que al final regresó para la Cámara de Senadores, pero hoy cerró la Cámara de Senadores. Lo cierto es que ya se va a ir hasta el próximo año y hasta que se inaugure el periodo de sesiones. Entonces, prácticamente lo veremos hasta alrededor de febrero del próximo año. Sin embargo, tanto oposición como oficialismo ya advirtieron que lo van a llevar a la Suprema Corte vía controversia constitucional, vía acción de inconstitucionalidad, pero también amparo de las personas que se han visto afectadas en sus derechos laborales. Entonces, la Corte, como sabemos, los tiempos de la Corte son bastante parsimoniosos, pero en ocasión de que tenemos un proceso electoral ya de cara a 2024, en donde en diciembre, noviembre, ya van a estar las precampañas y en estos momentos ya están muchos de las candidaturas llamando la atención. Lo cierto es que tanto para Coahuila como el Estado de México será prácticamente imposible que se generen y tengan impacto real esta nueva reforma electoral. En todo caso, tendremos todo el año que entra ya con una nueva presidencia en la Suprema Corte de Justicia, ya con las elecciones en Coahuila y el Estado de México en marcha, tendremos que esperar a los siguientes meses, es probable que a miradas de año, para saber si la Corte se pone un poco las pilas y evita que esta incertidumbre se traslade al proceso de 2024. En mi consideración, conociendo más o menos los tiempos de la Corte, la premura de esto que impacte los derechos de la ciudadanía, es probable que a mediados del próximo año, quizá antes, quizá un poco después, tengamos ya certidumbre sobre qué se queda realmente de esta reforma electoral. Mucho ruido, pocas nueces, dicen que ya van a desaparecer muchas cosas, que van a cambiar muchas otras. Lo cierto es que hay que esperar, porque muchas de estas cuestiones se van a impugnar en sede judicial. Han dejado un precedente de no leer las iniciativas, de causar esta incertidumbre, estos impases, esta poca comprensión en el ámbito legislativo, y muchos se lavan las manos de su obligación de legislar y decir cualquier cosa que lo resuelva la Suprema Corte o a quien le corresponda. ¿Cómo está la independencia de los poderes en términos del poder judicial, de la Suprema Corte, de cómo se está integrando? Porque, como tú dices, era una corte nueva. Mira, lo dices de manera perfecta, Yori. En el sentido donde parecería que algo que era excepcional, hay que recordar a la Suprema Corte como un árbitro. El árbitro nunca debe de tener un papel preponderante o vamos a estar a cada rato hablándole al árbitro para que decida cuáles son propiamente las acciones en las que deben intervenir. Esto parecería que es costumbre. Legislamos mal, llamamos la atención, apagamos toda la estridencia y que lo resuelva propiamente el máximo tribunal del país. Bueno, esto no debe ser así. La Corte no está para enmendarle la plan a los demás poderes. La Corte, precisamente, está cuando hay controversias, cuando hay algunos aspectos que es necesario revisar la constitucionalidad, porque al final la Suprema Corte es el máximo vigilante de la Constitución en el orden jurídico mexicano. En tal sentido, parecería que este modus operandi ha sido la nota distintiva a lo largo del sexenio. Resulta bastante bochornoso porque parecería que eso, parecería que antes de un diálogo plural, antes de generar acuerdos o realmente reformas, que tengamos la certeza que van a funcionar a largo plazo, no está haciendo de esa manera. No digo que antes era, digo que, en definitiva, en este sexenio en particular, lo hemos visto más que en anteriores ocasiones. Dicho esto, el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, después de cuatro años, termina ahora el próximo 2 de enero y, en ese sentido, la persona que llegue, de las cinco personas que están candidateándose, pues bueno, tendrá, además de administrar muchísimo presupuesto y a todos los jueces y juezas del país, pues lo cierto es que de él o de ella dependerán turnar asuntos, el orden de esos asuntos, poder generar un mejor diálogo al interior de la Corte. Una de las principales críticas que se le hace a Arturo Saldívar es que personalizó el cargo, retrasó muchos de los aspectos de la Corte y, en ese sentido, lo que veamos en los próximos meses va a ser definitivo para el futuro del país y la democracia en México. En todo caso, como estamos hoy, ¿es un paso para consolidar el golpe a la democracia? Mira, yo parto de la idea de que la democracia es algo mucho más amplio que algo que se pueda destruir a partir de una reforma electoral, a partir de la creación de un nuevo o un diferente organismo. La democracia no radica solamente en las urnas y en un sistema electoral. Por ahí se canaliza. Es una parte de la democracia, una democracia procedimental. Pero lo cierto es que la ciudadanía, la participación ciudadana, el estar exigiendo cuentas, la protesta social y demás tal, yo sinceramente creo que la democracia al final del día va a trascender a cualquier partido político, a cualquier político que esté en el poder y lo que estamos viendo el día de hoy no son más que intentos por menoscabar un aspecto sustancial de la democracia, sobre todo de un órgano que ha hecho bien su trabajo, de un órgano que ha ayudado a que tengamos elecciones libres y a que las personas se puedan manifestar más allá de las urnas. En ese sentido, me parece que es un retroceso, pero este retroceso en absoluto significa claudicar por entender lo que entendíamos por democracia en México. Gracias, Tito, por estos minutos para la Auditoria de Meganoticias. Buenas noches, Joely, que tengamos fin de semana. Igual, buena noche.